Muy buenos días a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a IG, soy Diego Morín y hoy, miércoles, día 15 de septiembre, pues tenemos como siempre el repaso al mercado de divisas. Un mercado de divisas que, bueno, se mantiene bastante estable con respecto a lo que vimos hace una semana. Ayer con ese dato de IPC en Estados Unidos que creó bastante revuelo, superando el 5% y, bueno, era algo que se veía, ¿no? Es decir, que es algo que ya se cosía dentro del mercado y que, bueno, ayer nos dejó algunos movimientos dentro del mercado Forex, pero sin gran relevancia. ¿Por qué? Porque la próxima semana tenemos a la Reserva Federal para ver, sobre todo, si comienza a ser retirada de estímulos, esas retiradas de compra de deuda que realizan los bancos centrales, pues para estabilizar el índice de precios del consumo, ¿no? Ese incremento de la inflación que estamos viendo. Por tanto, viendo un poquito cómo se encuentra el índice del dólar, lo tenemos estable por encima de la zona de los 92, de las 92 unidades, como hemos comentado la semana pasada. Aquí lo vemos, ¿no? Dentro de este recuadro viene haciendo eso, venía, haciéndonos esos máximos, esos mínimos crecientes, perdón, y sobre todo, bueno, aquí con esta ruptura el pasado día 1. Por tanto, en las últimas semanas, ¿cómo lo tenemos? Pues estable, ¿de acuerdo? Los últimos días, sobre todo, pues en torno a esos 92,46 dólares, perdiendo un poquito contra otras divisas, como iremos viendo, pero sobre todo sin poder consolidar la zona de las 93 unidades. Aquí vemos cómo le está costando bastante. Sí es verdad que aquí nos rompió esos máximos de abril y máximos anuales el pasado mes de agosto, pero desde entonces viene haciendo esos máximos decrecientes. Así que, bueno, vamos a ver sobre todo si en el día de hoy viene a perforar y a lo largo de la semana respeta la zona de los 92 o si, por el contrario, se mantiene bastante estable en torno a esos 92,45. Por su parte, la divisa europea, pues sí es verdad que comienza la jornada de hoy rebotando en torno a un 0,20%, superando más o menos 20 pips. Es algo lógico después de ver cómo, tras chocarse con esa zona del 1,19, viene haciendo máximos decrecientes. Fíjense cómo comenzó el lunes, perdiendo prácticamente zonas de 1,18 momentáneamente, porque, como podemos ver, aquí hay bastante presión de la demanda. De acuerdo, aquí la demanda obligó a la oferta a retirarse y sujetar el nivel del 1,18. Ahora bien, la clave va a estar en el euro dólar en el día de hoy que vuelva a recuperar zonas de 1,18,40 y ya para la semana, si concreta rupturas por encima del nivel de 1,18,50, podría obligar a los operadores a ir a testear esa zona de resistencia como es el 1,19. Seguidamente, el cable también lo tenemos de una manera similar. Le ha costado en las últimas sesiones consolidar este último rango en el cual se encuentra desde el pasado, bueno, desde el final, desde el mes de agosto. Y, bueno, de momento viene haciendo mínimos crecientes dentro de esta estructura lateral y con el objetivo de introducirse nuevamente sobre el 1,40. Por ahora, la clave va a estar en cierre sobre el 1,38,50. De acuerdo. Bueno, seguimos mirando hacia el LUNI. Bueno, también expectantes hoy ante esos datos de petróleo en territorio americano a las 4,30, que siempre suele afectar, como no, al dólar canadiense, pero por ahora sigue bastante estable. De acuerdo. Sin perder niveles claves como es el 1,25 y el 1,26. Se mantiene sobre este último punto. Y cerca, de momento, le está costando mucho la zona del 1,27. Veremos si hoy puede concretar. Obviamente, el dólar americano está perdiendo un poquito de fuelle. Eso que está recuperando hoy un 0,16% arriba. El dólar canadiense. Si nos vamos un poco a cobertura, ya vemos que ese dato de inflación ayer hace temblar un poquito a los inversores, cubriéndose con, en este momento, con divisas de cobertura como es el dólar frente al yen. En este caso, el yen está subiendo un 0,40% en este momento, perdiendo la cota de los 110 yenes. Y ahora mismo, ya con búsqueda incluso de soporte de los 108. Aquí se ha salido de esta especie de cuña, donde no ha podido consolidar zonas de los 110 y, por tanto, la presión de la oferta hace retirar a la demanda. En este caso, incrementando posición alcista en el yen. También, de una manera similar, tenemos al franco suizo, que si bien es cierto, esta línea la podemos eliminar, si bien es cierto, es probable que vuelva a salirse. Aquí tiene un rango bastante estable, por encima de la zona de los 0,91 francos y de los 0,92,30. Ahora mismo está perdiendo esa zona de los 0,92 y es probable que venga a testear soporte de los 0,91. Vamos a ver, sobre todo, si se puede concretar esta semana, debido, sobre todo, a lo que hemos comentado, esas presiones inflacionistas que siguen haciéndome ya en el dólar americano. Si nos vamos al mercado, en este caso asiático, a esas divisas oceánicas, a las divisas asiáticas, pues tenemos a Oceanía, en este caso, es Aussie, por encima de la cifra de los 0,73. Fíjense que después de una recuperación bastante fuerte, un pullback otra vez de retroceso que comentamos la semana pasada, a ese nivel, como ha respetado bastante bien dentro de este rango que tenemos aquí dibujado, y ahora va a ser clave que no consiga hacer presión a esa zona de los 0,73, que, como es lógico, está rebotando un 0,16, lo mismo que está haciendo el resto, ¿no? Es decir, la divisa principal, el billete verde, está descendiendo, por tanto, lo están aprovechando el resto de divisas para incorporarse. Así que, bueno, hay que prestarle atención a esa zona de los 0,73. La misma actuación está haciendo el kiwi, en este caso, el dólar neozelandés, está intentando salirse nuevamente de este rango, por encima de la zona de los 0,71 en este momento, y tendría, sobre todo, que rompernos zona de 0,71 para adentrarse nuevamente por encima de la zona de los 0,73. Bueno, si también nos fijamos un poquito en el yuan, pues, obviamente, al perder terreno el dólar americano, aquí tenemos al yuan rompiendo nuevamente desde el viernes pasado, en este caso, la cota de los 6,45 yuanes, un nivel que para nosotros era importante después de este lateral que ha concretado las últimas semanas, desde el pasado mes de junio, cuando se entró por encima de dicha actuación, y el billete verde pierde terreno contra el yuan. Por tanto, ahora a vigilar zonas de 0,42, perdón, de 6,42, porque, bueno, son los mínimos que tenemos de septiembre, y hay que vigilarlo. Si los rompe, podría irse incluso a 6,40. Y, por último, si nos fijamos, como siempre también, en el dólar americano contra el peso, aquí vamos a eliminar estas actuaciones que ahora mismo no nos van a hacer mucho, ¿de acuerdo? Vemos cómo, pues, bueno, en este caso el peso mexicano está subiendo en torno a un 0,24, perdiendo la cota de los 20 pesos, como es normal, ¿de acuerdo? Es lo que veníamos mencionando anteriormente, una estructura de soporte que sigue siendo sólida para el par. En este caso sigue estable en torno a esos 19,80, que creo que es el nivel a batir. Si ya nos pierde de zona de 19,80, podría irse incluso a 19,50 pesos, ¿de acuerdo? Esa es un poco la estructura que podríamos tener. Y, finalmente, hay que prestarle atención al dólar americano contra el RAN sudafricano. Recuerden que, bueno, toda esta subida, en junio, pues, todas esas revueltas que vivimos en Sudáfrica, por, bueno, por mantener preso a todas las revueltas de suma, etcétera, ¿no?, que vivimos. Y, bueno, por tanto, fíjense que todo lo que ascendió en el mes de agosto lo ha bajado desde los siguientes días, los finales 10, 15 días de agosto también y el inicio de septiembre, ¿no? Aquí vemos cómo nos ha roto este nivel importante, ¿vale? Como son la zona de los 14,20 y, por tanto, hay que seguir vigilándolo. Aquí nos hizo ayer un pullback, a su vez que subía el dólar americano, pero hoy vemos cómo el RAN sudafricano está un 0,20% arriba. Así que, bueno, desearles a todos una feliz semana. Atención, sobre todo, a los niveles que hemos mencionado. Y nos vemos la próxima semana. Un enorme abrazo a todos y feliz trading. Y nos vemos la próxima semana.